Tuvimos tres vuelos los últimos días provenientes de la ciudad de Buenos Aires hacia Ushuaia con ciudadanos de la isla que estaban aislados en la ciudad de Buenos Aires y tuvieron que venir o querían volver a sus hogares. Esto hizo que nosotros tuviéramos que establecer, junto con Aerolíneas Argentinas y las demás autoridades del aeropuerto, protocolos de seguridad para garantizar un procedimiento de aislamiento que estableció el Ministerio de Salud. Con lo cual, una vez que descendían del avión, se le hicieron todos los controles sanitarios, temperaturas y una identificación en la firma de una declaración jurada de que se obligaban a hacer una cuarentena de 14 días en sus hogares. Todo esto fue porque había ciudadanos que venían de Buenos Aires con destino final Ushuaia y otros con destino Toluino-Río Grande. A esos, el mecanismo fue que vehículos de la provincia los llevó hasta su casa para evitar la circulación de familiares o de gente que tuvieran que venir a buscarlos. Y además garantizándonos que esa persona era dejada en el lugar donde, por declaración jurada, se establecía que tenían que hacer esta cuarentena de los 14 días. Así que el balance ha sido positivo. La gente estaba muy agradecida porque se habían pasado muchos días fuera de sus casas y querían volver a sus hogares. Así que estamos muy contentos con la solución que se generó y estamos trabajando para obtener más vuelos. El gobernador ya solicitó que se establezcan más frecuencias. Incluso estamos solicitando una frecuencia desde la ciudad de Córdoba porque también hay mucha gente de la isla que está viviendo por cuestiones de trabajo o por estudio en la ciudad de Córdoba y también quieren regresar a Tierra del Fuego. Bueno, ¿cuándo sería el último vuelo de lo que queda de abrir? Bueno, el próximo sábado tenemos el último vuelo previsto para, de acuerdo a lo que había solicitado el gobernador, para restablecer en alguna medida los vuelos. Y ahora estamos solicitando otra vez que se vuelvan a establecer dos vuelos de la ciudad de Buenos Aires y un vuelo proveniente de la ciudad de Córdoba. Esto ya sería para el mes de mayo, ¿no? Eso sería para el mes de mayo en cuanto Aerolíneas Argentina pueda, dentro de su limitada capacidad que está teniendo por las cuestiones del COVID-19, para que puedan generarnos esas frecuencias. ¿Hay fueguinos que están varados en Córdoba? Sí, tenemos pedidos y registrados como 120 personas fueguinos de la ciudad, que están en la ciudad de Córdoba, que quieren regresar también.